Les vamos a vender esa versión 20-24 de la Culebrítica Primo, dice Oye ¡Súbamos! ¡Oh! ¡Pum! Pumba, pumba tu cuerpo pa' arriba, pa' bajo, pa' un lado, pa' otro, pa' atrás, pa' delante y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mirando, mirando por ese cuerpito que se ha delirando, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo. Yo tiene una gula horítica, y yo tiene una gula horítica, y yo tiene una gula horítica. A yo le decía que sí, tico, y el día que no tico, le conto esto tico. Yo tiene una gula horítica, y yo con una horítica. Yo tiene una gula horítica, y yo con una horítica. Yo le decía que sí, tico, y el día que no tico, le conto esto tico. Yo le decía que sí, tico, y el día que no tico, y arriba. ¡Bella! Esa mano pa' arriba. ¡Bella! ¡Y arriba las mujeres!